Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia les recomendamos activar la vista de galería en la parte superior derecha de la pantalla para que puedan ver de esta forma a todas las personas facilitadoras. Muchas gracias. Comentarles que durante este mes hemos tenido distintas actividades dedicadas a la expresión y comunicación y el día de hoy queremos compartir con todos y todas ustedes algunas claves para aprender a comunicarnos de forma asertiva. Muy bien, antes de iniciar quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica de esta actividad. El día de hoy hemos habilitado un espacio de chat para que ustedes nos puedan hacer todas sus consultas o preguntas y nosotras nos encargaremos de irlas recolectando para tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas al finalizar la charla. Muchas gracias. Bien, ahora para iniciar quisiera presentarles a la persona que nos acompaña. Ella es Mónica Whitman. Mónica es licenciada en psicología y ingresada del postgrado en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Costa Rica. Es entrenadora internacional en aprendizaje intercultural y se encuentra certificada en prácticas restaurativas por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas Latinoamérica y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Mónica, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Ivania. Muchísimas gracias por la oportunidad. Con mucho gusto tenerte hoy aquí con nosotros y nosotros acompañarnos. Y bien, sin dar más largas, te cedo el espacio para que puedas comenzar. Gracias. Bueno, es un gusto estar el día de hoy con todos y todas ustedes en un tema que es crucial para cualquier ser humano. Y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos actualmente, donde pareciera que lo que menos es tener habilidad para ser asertivos a la hora de comunicarnos, este tema adquiere todavía aún más importancia. ¿Por qué es importante hablar de la comunicación asertiva? Bueno, porque básicamente implica un binomio que es importantísimo para el ser humano y es el binomio que va entrelazado entre mi respeto y te respeto. La asertividad básicamente en este punto vamos a entenderla como decir lo que se piensa, lo que se siente, lo que se desea, respetando sobre todo la integridad de las otras personas, pero también respetando sus intereses. Entonces, creo que hay algo que es muy claro para todos y todas, y es que somos seres sociales. Todos tenemos círculos más o menos amplios de redes sociales a nuestro alrededor. Sin embargo, el proceso a través del cual nos comunicamos es lo que hace clave el resultado y lo que finalmente cada quien encuentra y describe y percibe como bienestar. Dicho esto, es importante saber que el ser personas asertivas es en realidad un camino. ¿Y qué implica este camino? Bueno, este camino implica un proceso de conocernos, de revisarnos, de hacernos a nosotros mismos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son mis límites? ¿Con qué me siento cómodo o cómoda? ¿Con qué me siento bien diciendo no? Pero también, ¿a qué le puedo decir que sí sin sentir culpa? Por ejemplo, ¿qué quiero y qué no quiero? ¿Qué me gusta y qué no? Y no solamente es saberlo, sino es poner en práctica el poder expresarlo y pedirlo cuando sentimos que esto no está siendo satisfecho en el proceso de la relación e interacción con otras personas. Y finalmente, este proceso de revisarnos implica asumirnos. ¿Qué es asumirnos? Asumirnos implica justamente ese proceso donde me permito ir transformándome como persona en mis necesidades, en mis emociones, pero sobre todo el vivir conscientemente acerca de ello. Y como verán acá en la presentación, bueno, justamente se trata de que aprendemos a ser personas asertivas. No es algo inherente necesariamente al ser humano, sino que es un proceso de práctica diaria. Y eso es un tema eje acá. ¿Qué pasa generalmente con asertividad? Bueno, generalmente nos sucede que confundimos el ser asertivos con ser agresivos o agresivas. Y esto tiene también un marco cultural importante a su alrededor. Y es que básicamente en medio del contexto de ser todos y todas pura vida, a veces creemos que expresar qué necesitamos, cómo necesitamos que ocurra. Y sobre todo en ese proceso también, darnos la oportunidad de escuchar qué necesitan los demás. A veces pensamos que esto sí o sí va a implicar un conflicto. Y no necesariamente. Y este es un mito importante a justamente desmitificar. ¿Por qué? Porque hay una clara diferencia entre ser una persona sincera, por ejemplo, y ser lo que llama Laura Rojas Marcos, un sincericida. ¿Qué es un sincericida? Es aquella persona que en su estilo de comunicación tiene, por decirlo así, una sobre honestidad. Como quien dice, como cuando decimos más allá, está diciendo, expresando más allá de lo que la otra persona inclusive necesitaba escuchar. Y no solo eso, sino que acompañado en un tono y en una forma de expresarse que por lo general no toman cuenta las emociones de esa otra persona. Entonces, hay que empezar por ahí. Ser asertivos no es sinónimo de ser personas agresivas, no es sinónimo de entrar en conflicto. Ser personas asertivas significa ser capaces de identificar esas emociones, de expresarlas y también de contemplar a la otra persona. Y bueno, acá tenemos básicamente un punto de comparación respecto a lo que generalmente hemos concebido como un estilo de comunicación pasiva y un estilo de comunicación agresiva. ¿Qué conlleva un estilo de comunicación pasiva? Y eso es muy frecuente en nuestro contexto cultural costarricense. Es aquel estilo donde no expresamos nuestras opiniones, no expresamos nuestras inquietudes y donde nuestro estilo de comunicación tiende a ser muy indirecto. ¿Qué significa esto? Que como decimos acá en Costa Rica, nos andamos por las ramas y muchas veces, inclusive ni siquiera es que andamos por las ramas, sino que nos tragamos lo que sentimos y lo que pensamos con tal de evitar el conflicto o pensando que se va a hacer más grande y pensando que el tiempo va a hacer que las cosas se arreglen solas. Claro, claro, está más que demostrado que cuando postergamos el comunicarnos y sobre todo el hacerlo de manera asertiva, lo que generamos es justamente como como dice acá una bomba de tiempo. ¿Por qué una bomba de tiempo? Una persona que por lo general la mayor parte de su vida ha tendido a guardarse lo que siente y lo que piensa pensando que no merece dar su opinión, por ejemplo, o que eso le va a ayudar a afrontar la vida sin complicarse tanto? Efectivamente, eventualmente es una persona que está en un alto riesgo de pasar más bien a un estilo de comunicación agresiva. El problema del estilo de comunicación agresiva es que como la palabra lo dice, trasgrede los derechos de las otras personas, implica una imposición de la opinión, del pensamiento. Los mensajes generalmente suelen ser confusos y agresivos, mucho donde se prueba que quien tiene el control de la situación soy yo y donde no siempre esta expresión de agresividad se va de manera verbal. A veces implica la no verbalidad, ¿verdad? Y una sobrecarga, como decimos, o una sobredescarga de honestidad. Esa honestidad está únicamente influenciada desde el punto de vista de lo que esa persona concibe como la verdad. Y por lo general puede también conllevar gritos, regaños, insultos e incluso en algunos casos escalar a otros tipos de violencia como la violencia física. De más está decir que eso solo genera ciclos donde las personas en sus relaciones se sienten distanciadas emocionalmente, donde se crea resentimiento y donde se entra en un proceso de ciclos inagotables. Y lo peor de todo es que sin que ambas personas se sientan finalmente en un bienestar. Acá tenemos algunos ejemplos de qué implican los estilos de comunicación en términos del comportamiento. Y básicamente tenemos los tres estilos de comunicación. Quisiera aprovechar para hacer la salvedad de que estos estilos son tendencias. Eso no quiere decir de que una persona siempre es asertiva. No quiere decir que una persona siempre tenga un estilo de comunicación agresiva o pasiva, por ejemplo. Lo que significa es que los seres humanos tenemos tendencias en cómo nos comunicamos. ¿Y cómo se transmite o cómo se transforma eso en comportamientos? Bueno, básicamente desde la asertividad, esto sería algo así como que yo dijera, vos tenés derecho, yo tengo derecho. Desde una postura más agresiva o un estilo de comunicación más agresivo, sería yo tengo derecho, usted no. O tiene derecho, pero siempre y cuando yo tenga la prioridad. Y en una pasiva, básicamente es donde la persona inclusive a veces se anula a sí misma en ese proceso. O ya está rodeada de un ambiente que básicamente la coloca en esa posición de pasividad. Y bueno, tenemos otros ejemplos acá. Por ejemplo, la persona con un estilo de comunicación asertiva tiende a ser más directa. Tiende a involucrar a las otras personas y a sus puntos de vista, entonces es más conciliadora como persona en términos de llamar o invitar a los demás a decir cómo creen que podríamos solucionar esto, por ejemplo. Y donde sí, está dispuesta a dar su opinión, pero sin que su opinión tenga que ser necesariamente la última palabra. Está dispuesta a lidiar con el no sé. El que no sé significa que no siempre tiene que tener la respuesta o la solución a todo, pero está listo y lista para gestionar esa emoción. Y bueno, también tenemos en un estilo de comportamiento más agresivo, más bien ese estilo donde se impone, donde se interrumpe, donde siempre se cree que se tiene la razón. Y en un estilo pasivo, bueno, más así como siempre entrando en duda, con más ambigüedad, más preocupado porque las cosas no se salgan. Por donde, por el hecho de que la emoción del enojo no esté presente del todo. Y a veces podríamos pensar que es una tendencia un poco más pacificadora. Sin embargo, desde la pasividad generalmente se tiende a omitir también las soluciones y es más la postergación lo que siempre está presente. Y acá podrán ver ustedes otros ejemplos de comportamientos asociados a cada uno de los estilos de comunicación. Y vea que pasa inclusive por el tema de lenguaje no verbal, ¿verdad? Cuando tenemos un estilo de comunicación asertiva, generalmente sostenemos la mirada, somos capaces de establecer contacto con esa otra persona a través de la mirada, una postura relajada donde estamos dispuestos a invitar a la otra persona también a conversar. En cambio, obviamente un estilo de comunicación agresiva básicamente es una postura de imposición desde todo punto de vista, desde la mirada hasta el volumen de la voz, etc. Y bueno, en un estilo de comunicación pasiva, por lo general la persona tiende a reunir la mirada, a mostrarse más nerviosa, una postura y un volumen también, en este caso mucho más bajo, porque teme cuál va a ser la consecuencia de expresar su opinión. Más adelante vamos a ver cómo justamente a veces los estilos de comunicación se forman y se construyen a partir de los modelos de personas significativas con las que crecemos y con las que en general nos desarrollamos y nos relacionamos durante la vida, ¿verdad? Por lo general, un estilo de comunicación más asertiva va a ser este énfasis en relaciones positivas, en relaciones donde se resuelven problemas, donde se tiene claro que hay un problema, pero sobre todo la atención se centra en las resoluciones. En cambio, un estilo de comunicación agresiva básicamente se pasa por encima de los derechos de los demás y se crea una gran tensión en las relaciones cualquiera que éstas sean tanto en el contexto familiar como en el contexto laboral, en el contexto de estudio, etc. Y con un último ejemplo, en el estilo de comunicación pasiva, esta persona con esa tendencia en su comunicación por lo general no se siente tampoco satisfecha en que se alcanzan sus objetivos o sus expectativas y muchas veces inclusive le cuesta tener claridad sobre cuáles son esas expectativas y cómo lograr expresarlas y cómo lograr expresarlas y alcanzar lo que lo que se propone. Y por lo general, esto termina generando más bien algunos otros conflictos personales adicionales. Ok, acá tenemos esta imagen donde básicamente nos recuerda cómo a partir de cada uno de los tipos de diálogo se dan ciertas manifestaciones. Entonces, por ejemplo, si vemos la imagen del diálogo asertivo, hay elementos que son importantes resaltar como el hecho de que la culpa no es el elemento principal, la culpa no está presente, sino que la culpa en realidad no es culpa, sino responsabilidad. Son personas con un estilo comunicarse donde tienden a ser mucho más capaces de empatizar con lo que sienten los demás. Mientras que en el diálogo pasivo, por ejemplo, en este estilo se pretende o se prefiere dar la razón a la otra persona antes de que esto cree un problema. Hay un temor a decir que no y por lo general el decir que no tampoco ha sido algo que ha sido estimulado en el proceso de crecer. De crecer, crecer como persona y desde el punto de vista maduracional también. El diálogo agresivo, por su parte, implica una expresión de superioridad. Siempre hay un constante reproche, cualquier insatisfacción es proyectada sobre los demás. Y hay también de fondo la creencia de que los demás a mi alrededor están para satisfacer mis necesidades. No desde el punto de vista de construir en la relación, sino desde el punto de vista de la exigencia. Y bueno, viene una parte importante. ¿Por qué hablar de esto? Te pregunto nuevamente. Y es que si uno un tema como la asertividad no la conecta con lo que ha sido su vida, pues pierde un poco de sentido. Y en este caso yo quisiera invitarles a todas las personas que nos acompañan a tratar de pensar para sí mismas en alguna situación de vida en la cual creen que la comunicación con la otra persona o con las otras personas no resultó como ustedes esperaban. ¿Cuál fue esa situación? Traten de tomarse un minuto para pensar en ello. ¿Qué personas formaron parte de esa situación? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Qué esperaban cada uno y cada una de ustedes que fuera en alguna forma el resultado de este proceso? ¿Y cuál fue finalmente el desenlace? Más importante aún, traten de identificar cómo se sintieron en ese momento de su vida. Con esa situación específica. ¿Cuáles eran las emociones más presentes? ¿Qué pensaban al respecto? ¿Qué hicieron al respecto para comunicar lo que necesitaban? ¿Lo comunicaron? ¿Creen que había una relación entre lo que sentían, lo que pensaban y lo que hicieron? ¿O no coincidían? Esas tres áreas. Todo esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo tiendo a comunicarme? Acabamos de hacer una revisión sobre tres estilos de comunicación distintos. Y como les decía anteriormente, es importante pensar en esto no como etiquetas, no como formas de encajonar a las personas, sino como un proceso a través del cual muchas veces vamos ensayando diferentes estilos de comunicación y donde nos aproximamos de manera diferente a cada situación de vida que nos toca afrontar. Y finalmente, en medio de todo ese proceso, el anhelo siempre de acercarnos cada vez más a sentirnos personas asertivas. Esta lámina es importantísima. ¿Por qué? Porque si bien estás centrada en ese proceso de reflexión de cada quien como persona, en sus orígenes, en su proceso de crianza, la realidad es que yo estas preguntas, yo también me las puedo hacer a mí misma en el hoy, en el presente. Entonces, traten de preguntárselas a ustedes mismos desde el punto de vista de su proceso de crecimiento, pero sobre todo también piénsense a sí mismos como personas en ese proceso actual. ¿Cómo soy yo actualmente? ¿Cómo fue mi proceso de llegar a ser así? Entonces, voy diciéndoles, leyéndoles las preguntas. Traten primero que todo de identificar aquellas personas cercanas a ustedes, las personas más significativas en su pasado y en su presente. ¿Cuál era su estilo de comunicación más frecuente? El entorno, el entorno en el que ustedes crecieron, era un entorno que permitía el que ustedes pudieran decir no, a veces sí, quizás, por lo general no, o siempre. Las necesidades de las otras personas siempre fueron prioridad o también eran valiosas sus necesidades en ese contexto. ¿Con qué frecuencia se sintieron quizás en un segundo plano respecto a esas necesidades que tenían o respecto a sus propias emociones? ¿Y cuál era la prioridad? ¿El bienestar como persona o el peso que tenían o lo que pensaran los demás? Esa también aplica para actualmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante reflexionar sobre esto? Básicamente, porque debemos cuestionarnos si mi tendencia es, por ejemplo, a oír cuando siento que el comunicar va a generar un conflicto, o pospongo el proceso de comunicación con los demás respecto a ese conflicto, o evito a todo costa los conflictos, muchas veces omitiendo y anulando lo que siento y lo que pienso. O por el contrario, tiendo a defenderme de todas las demás personas y de sus opiniones, o tiendo a enfocarme en posibles soluciones que velen por mis necesidades, por mis emociones, pero también por las de los demás. Son preguntas valiosas hacerse, porque como les decía, la práctica de un estilo de comunicación asertiva es una lección diaria, es algo que practicamos a diario, es un proceso en construcción. Y valga en este momento preguntarse, ¿cuáles son los pasos, dirían ustedes, que necesito seguir para comunicarme asertivamente? Y es que efectivamente no es un proceso ni de receta ni un proceso mágico, sino es un proceso que requiere ir tomando conciencia poco a poco. Si quieren pensarlo así, piensen en una cebolla, cuando le van quitando las capas hasta llegar al centro. Bueno, así pasa muchas veces con esto de elegir cómo quiero comunicarme. Pasa por el tema de reconocer mis necesidades, de reconocer mis emociones, para finalmente lograr elegir cómo quiero expresarlas y darles a conocer a los demás. ¿Qué quiero compartir de mí y qué no? Porque hasta eso es parte de la comunicación asertiva. ¿Qué de mí quiero compartir? Y acá tenemos esta otra lámina que básicamente nos rescata cómo ser personas asertivas. Una primera recomendación sería, ok, trate de observar lo que sucede a su alrededor sin otorgarle una carga emocional inmediata. ¿Esto qué significa? Eso significa cuando sucede algo, tratar de describir qué fue lo que sucedió, por ejemplo, tratando de ser lo más objetivos y objetivas posibles. ¿Qué significa? Ser los más descriptivos, ok, no desde lo que yo asumo que sucedió, sino lo que se acerca más a lo que yo vi pasar, lo que yo vi suceder, este, desde ahí. Implica responsabilizarnos de nuestros sentimientos. No es lo que los demás provocan en mí, es lo que yo siento y qué elijo hacer con eso. Implica reflexionar y tener claras mis necesidades. Implica, vean qué importante, hacer peticiones concretas que respeten las necesidades de las demás personas. ¿Cuál es otro de los puntos claves cuando pensamos en acercarnos más a una tendencia en el estilo de comunicación asertiva? Usar declaraciones desde yo. ¿Eso qué quiere decir? Expresar con claridad lo que sentimos. Hacerlo a través de afirmaciones básicas. Por ejemplo, yo quiero, yo necesito, yo pienso, yo lo siento. Y por qué no, acá tenemos el ejemplo, pienso que necesito ayuda o siento que necesito ayuda. Porque tener un estilo de comunicación asertiva no es sinónimo de tener todo resuelto, de ser perfectos, no. Significa lograr conectar con lo que somos como personas y lograr transmitirlo a los demás. Y dar claridad en el mensaje, ser enfáticos al comunicarnos es importante, porque de lo contrario entramos en un proceso donde confundimos a las otras personas. Entonces, esa claridad se vuelve importantísima. Vamos a ver. No habría asertividad sin empatía. De ahí la diferencia con el estilo de comunicación agresiva. El estilo de comunicación agresiva no tiene dentro de su mapa el tratar de pensar o sentir que puede estar sintiendo esa otra persona. Básicamente se centra en sus propias necesidades. En cambio, un estilo de comunicación asertiva, la empatía, es uno de los protagonistas. Es la protagonista, de hecho. ¿Y qué implica ser empáticos? Ser personas empáticas significa lograr reconocer y comprender cómo ve la otra persona la situación. Y entender que la percepción emocional es ese proceso en el cual yo intento captar o percibir qué puede estar sintiendo la otra persona, pero sin asumirlo como tal y sin juzgarlo, sino más bien dando la oportunidad a que sea esa persona que nos aclare si se siente así, como estamos en alguna forma percibiendo. O si es diferente y sobre todo, vean qué importante, cómo eso resuena en mí. Porque no es decir, claro, yo comprendo lo que usted está pasando porque yo viví lo mismo. A veces eso no nos ayuda, ¿verdad? La otra persona necesita sentirse escuchada en ese momento y no que le contemos toda la historia de lo que nos sucedió a nosotros. Eventualmente puede ser algo a compartir, ese proceso de identificarnos. Pero cuando estamos en un proceso, por ejemplo, de escuchar a alguien más, es importante concentrarnos en esa persona. Y quería compartirles un video que hace una distinción importante entre empatía y simpatía. Son totalmente contextos diferentes de comprensión de este concepto en la práctica. Entonces vamos a vernos y en caso de que por X motivo no se escuchara, por favor me lo indican. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy, perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth, staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do, recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. Uh, no. You want a sandwich? Empathy is a choice. And it's a vulnerable choice. Because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful. And we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb. But I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. No, I'm just so glad. So, I'm just so glad that. I'm just so glad that's right. So, that's all you can see. I'll just say here's the best help. Let's go in. Let's go. hace esa diferenciación entre simpatía y empatía y por lo general como no somos personas que se nos enseñe con frecuencia en cómo gestionar las emociones y mucho menos en cómo ser escucha activa para los demás por lo general terminamos entremezclando una con la otra obviamente con la mejor intención pero en esa mejor intención muchas veces inclusive nos comunicamos de una manera en la que terminamos hiriendo a la otra persona entonces cuando hablamos de un estilo comunicación asertiva definitivamente la escucha activa es sumamente necesaria y es como ese músculo también que entrenamos a diario que necesitamos mantenerlo en forma y para muchos y muchas de ustedes por ejemplo este periodo de pandemia habrá sido un periodo especialmente difícil en términos de de esta escucha y esta cercanía porque si bien tenemos toda la parte tecnológica siempre nos hizo falta por ejemplo esta parte de como de contacto más cercano ahora y del poder leer a las otras personas desde desde su individualidad y no desde lo que estamos asumiendo que está pasando del otro lado y bueno ahora que en alguna manera vamos retomando algunas de las actividades y vamos reencontrándonos en muchas formas con las otras personas es importantísimo seguir este practicando este proceso de escuchar activamente a nosotros mismos como personas pero también a los demás ok y en esto de la asertividad también juega un papel preponderante el tema del adecuado uso del lenguaje tanto verbal como no verbal desde las palabras que elegimos para comunicarnos hasta el cómo decimos las cosas es crucial y vean qué importante no decir nada ya es decir algo o sea inclusive cuando no decimos nada estamos comunicando y este por ende cuando hablamos de ser personas asertivas y de tender a un estilo de comunicación asertiva estamos hablando de que es importante mantener un tono de voz firme directo sin ser irrespetuosos y una cosa no es sinónimo de la otra y este también es importante saber que cuando hablamos de tener un estilo de comunicación asertiva la conducta no verbal mantener una postura relajada utilizar nuestras manos y nuestros gestos sobre todo en el contexto cultural nuestro donde nos apoyamos muchísimo en lo que decimos no solamente con las palabras sino también con la mirada con los gestos este se vuelve preponderante el tener conciencia de eso y a veces este pasa cuando cuando nos vemos muchas veces al espejo por ejemplo hablando o cuando nos volvemos a ver en un vídeo uno dice mira yo tenía esa cara este es ir tomando poco a poco conciencia de cómo acostumbramos a comunicarnos no verbalmente y bueno es importantísimo para ser este asertivos y asertivas argumentar cuáles son los motivos a veces de detrás de expresar nuestras necesidades hay otra técnica que a veces recomiendan para acercarnos un poco más también al estilo de comunicación asertiva y esto pasa cuando sentimos que ya llevamos cierto tiempo este tratando de comunicarnos con con aquella persona de hacer de hacerle sentir y hacerle saber qué necesitamos y vemos como que la cosa no 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 camina verdad y en este caso tenemos como ejemplo el cómo podemos seguir siendo personas asertivas sin disculpen sin este necesariamente entrar en un proceso y respetar a la otra persona la escalada en este caso implicaría ser un poco más firmes aunque con respeto pero por ejemplo acá tenemos una frase usual y frecuente yo tengo es permítame un momento yo tengo interés en escucharte y en que podamos buscar soluciones que beneficien a ambos sin embargo si continúa se levantó la voz no estoy dispuesto o dispuesta a conversar necesito que estés calmado para que podamos escucharnos entonces este estoy siendo clara en qué necesito y en qué no estoy dispuesta o dispuesta en este caso a tolerar verdad y qué es lo que necesito que suceda para poder avanzar en ese proceso vean qué importante es esta sugerencia para acercarnos a ser personas más asertivas y es que generalmente cuando cuando vamos trabajando esto de ser más asertivas como personas generalmente creemos que ser claros en nuestras quejas cuando en realidad es importante ser personas claras en nuestras peticiones y solemos cometer dos errores muy frecuentes uno de ellos es que tendemos a decir no queremos en lugar de lo que sí queremos y otro error frecuente es que concretamos poco y dejamos muy abierto la expresión de qué necesitamos entonces para darles un ejemplo si estamos en el contexto de la pareja y una de las partes expresa es que necesito que seas más cariñoso es que necesito que seas más cariñosa bueno qué estoy entendiendo yo por una persona cariñosa qué espero qué ejemplos puedo darle de tal vez algunos comportamientos que tenía antes este que tal vez ha dejado de tenerlos entonces pasa por eso pasa por ser específicos y ser claros en nuestra forma de pedir aquello que necesitamos y pues obviamente ustedes me dirán bueno pero si estamos hablando gestionar emociones también porque tiene que pedir algo así pero bueno en el contexto por ejemplo de las relaciones a veces es importante ser claras con nosotros mismos de de qué estamos necesitando y cómo sentimos que esa otra persona viene a tener un rol activo vean esta es importantísima también porque uno diría bueno si personas asertivas estilo de comunicación asertiva todo tiene que saberlo siempre tiene que saber cómo reaccionar y la verdad es que no la verdad es que no porque ni somos perfectos y perfectas este sino que realmente lo más lo más sabio y empático con nosotros mismos vendría a ser a tomar una pausa cuando a veces no sabemos y necesitamos organizar 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 las emociones y es mejor ser honestos y decir vea la verdad es que necesito tomarme este tiempo para para pensar y para organizar mis ideas para organizar mis emociones no puedo dar en este momento una respuesta o no puedo replicar en este momento necesito tiempo entonces esas pausas son las pausas que llamamos pausas saludables y y se vuelve importante también optar por ese derecho y a veces también el saber respetárselo a los demás verdad porque no solamente es cuando yo lo necesito sino cuando también la otra persona nos manifiesta que así lo necesita y a veces este estamos tan necesitados de tener una respuesta inmediata y ya que olvidamos que también esa persona tiene su tiempo entonces dicho esto un ejercicio muy práctico a utilizar a diario cuando pretendemos comunicarnos y sobre todo a veces cuando nos encontramos en un contexto de conflicto donde es importante hablar claro es el poder posicionarnos con claridad desde el explicar a la otra persona por ejemplo cuando vos y ahí tratamos de escribir con hechos qué es lo que está sucediendo qué es lo que esa persona hace que no se acerca o que va en contra de lo que yo necesito o de lo que yo siento entonces tratar de ser lo más específicos posibles entonces acto seguido el segundo paso sería yo me siento o me sentí y entonces tratar de explicar cuál era mi percepción sobre esos hechos cómo me sentía al respecto y finalmente este como un tercer una tercera etapa importante en ese proceso de comunicar está el hacer saber lo que quiero lo que necesito y muy importante no pretender que porque ya logré expresarlo el resultado va a ser el que yo espero no siempre la otra persona se encuentra lista para comunicarse de la misma manera y no siempre estamos en la misma sintonía en cómo expresamos dicho eso yo quisiera hacer hincapié antes de dar el paso para para tal vez que nos acompañe este leyendo los comentarios en el chat el poder que tiene la asertividad hoy en la mañana cuando pensaba acerca de este tema pensaba que más allá de claves porque tampoco se trata como de recetas y bueno claves son aquellas pautas que nos dejan ver más o menos por dónde puede andar el asunto como decimos es el poder que realmente tiene la asertividad la asertividad pasa por redefinir en alguna manera cómo nos vinculamos con los demás pasa por aprender a respetarme a mí misma como persona y también a respetar a esa otra persona pasa por identificar las formas en las que necesito este se manifieste el afecto en las que yo quiero manifestar el afecto pasa por este volvernos compañeros y compañeras en términos de de identificar que que somos muy distintos pero que tenemos muchas veces necesidades comunes y otras que siempre se van a salir de 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 lo que podemos este sentir que nos identifica el poder de la asertividad pasa por disminuir el estrés la mayor parte de las situaciones que nos representan estrés en la vida diaria están muy vinculadas al tema de ese desencuentro o esa desconexión con las otras personas por lo general tiene que ver con alguna situación de conflicto donde sentimos que no logramos alcanzar el resultado que esperábamos de de esa relación de esa conversación y por ende el poder de la asertividad está en una mejor capacidad de gestionar nuestras emociones dicho eso pues es obvio que todo esto va a tener como consecuencia al potencializar nuestras habilidades sociales y nuestras habilidades personales para seguir haciendo frente a los conflictos y a los retos que la vida siempre siempre nos va a poner por delante la mayor parte de las cosas que nos suceden en la vida este son cosas que no salen de acuerdo a nuestro plan y y y el mínimo son aquellas que realmente planeamos entonces el hecho de desarrollar este músculo de la asertividad de de proponernos a diario lograr conectar con con nuestras emociones y lograr transmitirlas a los demás pasa por 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 un proceso que nos va a ayudar como puente a también a desarrollar un mayor sentido de pertenencia si yo siento que logré comunicarme mejor con otra persona si la otra persona también se sintió escuchada es es mucho más probable que nuestros objetivos comunes este se lleguen a cumplir ese objetivo común muchas veces es el bienestar de la familia es el resultado de un proyecto de trabajo es el resultado de de un plan de carrera o simplemente una relación en la cual hemos puesto una inversión emocional y bueno esto esto deviene también en otro tipo de cambios sociales que son importantes mencionar como cuáles bueno hay una mejor distribución de roles cuando somos capaces ambas partes de expresar qué necesitamos qué sentimos y qué necesitamos que también suceda y que estoy dispuesta como persona a hacer para que haya ese bienestar común entonces claramente hay una mejor distribución de roles y vean qué importante esto este sin darnos cuenta en eso de lo que a veces hacemos sin sin saber el impacto que tenemos en otras personas estamos a su vez modelando un estilo de vida un estilo positivo de gestión de las emociones de comunicación para las nuevas generaciones pero también las que no son tan nuevas a veces uno diría bueno no es que ya ya mi mamá tiene esa forma de comunicarse o ya mi papá tiene ese estilo no o sea puede ser una tendencia en su vida pero no quiere decir que eventualmente no pueda haber un cambio en términos de optar por otros estilos de comunicación y a veces los podemos modelar para otros y otras personas y al mismo tiempo esto simplemente concluye en una percepción generalizada de un mayor bienestar de sentirnos como personas merecedoras de lo que nos propongamos y al mismo tiempo de que en general nos sintamos más cómodas compartiendo con esos otros seres sociales que forman parte significativa de nuestra vida dicho esto ya para terminar y antes de escuchar los comentarios quisiera dejarles con un pedacito de esta frase de esta actriz y activista de la justicia social y las prácticas restaurativas que se llama Fania Davis y básicamente ella expresa que y dice así transfórmate y sánate a ti mismo mientras transformas y sanas el mundo esto básicamente lo único que demuestra es ese proceso diario de transformación en el cual vivimos cada una de las personas y estoy segura que que al igual como pasaba en su momento en en mi proceso cuando uno decide en la vida seguir educándose de las muchas formas a través de educación formal pero también educación no formal etcétera de fondo todos tenemos el anhelo de vivir en un mundo que que siga siendo más justo donde todos nos sentamos personas más plenas y finalmente este esa transformación solo se logra cuando empezamos por por nosotros y nosotras mismas dicho eso les agradezco muchísimo este tiempo que que me han brindado para traerles este tema y más bien quisiera pedir acá el apoyo de las compañeras como para ver qué comentarios o preguntas tenemos aprovechando los últimos minutitos que tenemos muchas gracias Mónica bueno hemos tenido como varios comentarios de las personas acerca de de la charla y del interés que tienen creo que tenemos un poquitito de tiempo entonces si alguna persona desea hacer un comentario o más bien una pregunta específica podría levantar la mano en la parte inferior les va a aparecer una opción para reaccionar ahí pueden levantar la manito y les podemos habilitar el micrófono para que nos puedan hacer sus consultas ya que estamos con un poquito de tiempo vamos a ver bueno aquí veo que mientras hablamos nos han puesto algunas preguntas también Catherine nos pregunta ¿cómo lidiar con personas que son todo lo contrario a asertivos? Bueno yo creo que acá pasa un poco por lo que ya hemos revisado durante la presentación y es que en la medida en la que yo tengo claro cómo me siento respecto al comportamiento que tiene esa otra persona también podría en alguna forma proponerme ese desarrollo de empatía no para justificar el comportamiento de la otra persona sino para comprender cómo es que se formó y construyó en ese estilo ¿verdad? y sobre todo muy importante no pretender que porque esa persona tiende a comunicarse de esa forma por ejemplo si aquí lo contrario estamos concibiéndolo como un estilo de comunicación agresiva no pensar de que siempre va a tener que ser así y tal vez la recomendación acá sería entrar en ese proceso de tratar de conectar emocionalmente ¿verdad? generalmente este tipo una persona con este tipo de estilo de comunicación tiende más bien a anular lo que siente y cuando nosotros como personas en nuestro proceso de comunicar le validamos que entendemos que tiene necesidades y le hacemos ver que nosotros también las tenemos pues es más probable que tarde o temprano esa persona esté más anuente a escuchar que tenemos que decirle ¿verdad? y sobre todo este si con esa persona nos enfocamos en posibles soluciones donde esté en juego el bienestar de ambas y donde sea claro cuál va a ser el beneficio para ambas partes entonces yo creo que es más probable que esa persona muestre enuencia a ir haciendo ciertos cambios en su estilo de comunicación excelente muchas gracias creo que aquí tenemos también un comentario que se alinea un poco con lo que nos estabas diciendo nos comentan también que de pronto hay personas con las que es difícil entablar una comunicación ¿verdad? entonces ¿qué se puede hacer para propiciar un espacio donde podamos escuchar y ser escuchados? bueno eso es importante no siempre todo momento es el momento adecuado ni todo espacio es el espacio adecuado para para profundizar en una conversación como estas ¿verdad? pero creo que si yo por ejemplo invito a la otra persona diciéndole tengo mucho interés en saber cómo usted se está sintiendo respecto a esto por lo general es más probable que esa persona este baje un poco la guardia y esté menos defensiva para también escuchar y para expresar en qué está necesitando ¿verdad? que si yo empiezo a decir ay es que usted tal cosa es que usted no más bien tengo interés en saber qué siente qué piensa usted al respecto esa invitación por lo general nos va a dar mayores probabilidades de que la persona esté dispuesta a entrar en un espacio de conversación excelente muchas gracias tenemos a Eve que nos quiere hacer una pregunta entonces voy a pedirle que que active su audio y nos haga su consulta listo ahí te estoy haciendo la solicitud veo que dice Eve así que adelante Eve con tu consulta ¿estás ahí? bueno mientras Eve activa su micrófono entonces vamos a responder otra consultita sobre las herramientas que estabas dando sobre el tono de voz o la indicación nos preguntan ¿cómo se puede trabajar esto? ¿cuál podría ser una estrategia o una práctica o una técnica para mejorar el tono de voz? bueno algo que sucede con el tono de voz es que es muy relativo el nivel de sensibilidad con con el cual las otras personas perciben nos estamos comunicando entonces yo creo que definitivamente el tono de voz no va solo generalmente podemos ser más más coherentes en en conectar lo que estamos tratando de decir verbalmente con o no verbal cuando no no solo acompañamos eso que estamos expresando con el tono de voz sino con la mirada con los gestos es es una posición postura corporal que que invita a quiero conversar no estoy a la defensiva quiero escuchar quiero solucionar entonces creo que el tono de voz por sí solo este no nos va a funcionar si no lo acompañamos de todo lo demás ¿verdad? porque yo podría estar diciendo ay estoy tan contenta ¿verdad? y si todo lo demás en mí demuestra otra cosa este no importa que yo tenga un tono de voz tranquilo relajado que todo lo demás va a comunicar lo contrario entonces nada está aislado eso lo lo importante a a saber y por otro lado este yo creo que podemos recurrir también a aquellas personas que sentimos cercanas con las que tenemos desarrollado un mayor nivel de confianza a veces pueden ser un buen referente como como un tercer observador en un proceso de comunicación de este tipo ¿verdad? entonces eso sí yo tengo que sentirme listo y lista para escuchar también este cuál va a ser el comentario que esa otra persona me va a brindar y eso es parte de esa madurez emocional este que puede conllevar un proceso de estos pero sí otra otra de las estrategias puede ser usar un tercer una tercera persona como referente de mi lenguaje este no verbal excelente muchas gracias Mónica tengo acá otra consultita que también nos la han hecho en otros espacios entonces me parece que puede ser un tema que le interesa a muchas personas nos preguntan cómo mantener una comunicación asertiva con personas adultas mayores ok bueno yo creo que algo que pasa este con las personas adultas mayores es que le otorgan un gran valor emocional a experiencias significativas del pasado verdad y por lo general están muy deseosas de poder compartir y de sentirse escuchadas este de esas experiencias verdad entonces yo creo que que parte de la comunicación asertiva en esos casos vendría a ser el dar ese espacio para que la persona se sienta escuchada y pues obviamente este también hacerse acompañar de otros recursos dependiendo de cuál es la condición también de salud que presenta esa persona verdad porque a veces pueden ya haber procesos por ejemplo de demencia senil activos y a veces es importante echar mano no solamente de lo que podamos expresar verbalmente lo que esa persona pueda expresar verbalmente sino de otros recursos como como por ejemplo la pintura la música la poesía este son formas en las que por lo general nos es más fácil conectar con otras personas entonces yo creo que de fondo la clave es eso que nos conecta con esa otra persona y a veces eso pasa por lo que podemos decir pero también pasa sobre todo por la gestión de emociones que podemos hacer al respecto y por la escucha activa y escucha activa no solamente implica qué me está diciendo sino qué no me está diciendo verdad y desde lo que no me está diciendo también está comunicando muy bien y ya para finalizar tenemos dos solicitudes en el chat una es que si nos puedes compartir el video que nos compartiste hace un ratito el link para que lo puedan tener las personas que nos acompañan y si tienes algún libro que nos puedas recomendar para la comunicación asertiva claro bueno básicamente este libros pueden encontrar muchísimos pero tal vez les recomiendo una serie de libros que en general no son directamente vinculados al tema de asertividad como tema centro pero que si exploran toda la otra parte que tiene que ver con vulnerabilidad humana que es justamente la autora de este mismo video y ella se llama Brené Brand si ustedes la buscan en redes sociales la van a encontrar lo que me gusta de esta investigadora es que justamente sus publicaciones todas tienen respaldo de estudios no entonces no se vuelven aquellos libros que típicamente decimos que son de supermercado sino que realmente tienen una base de fondo que nos permite también como retomar algunas cosas sabiendo de que de que tienen ese respaldo entonces la pueden buscar se llama Brené Brown y tiene una serie de libros yo estoy en ese proceso de lectura también y la verdad que que vale la pena tienen español y tienen inglés también y este realmente vale la pena echarles una leidita excelente muchísimas muchísimas Mónica por aprender todas las consultas y también por este espacio que definitivamente nos ha dado muchas claves sobre cómo podemos aprender a comunicarnos de forma acertiva con quienes nos vean muchísimas gracias y también queremos facilitarte este certificado de agradecimiento por compartir esta charla el día de hoy con todas las personas que nos acompañan te comparto además que en esta semana continuamos con nuestras charlas de expresión y comunicación el día de mañana vamos a tener la última de este mes y va a ser un espacio muy bonito para que se pueda aprender a conectar con su público a través de historias que emocionen a todas las personas hace parte precisamente de estas herramientas que hemos estado facilitando para una mejor comunicación y expresión Mónica muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy muchas gracias a todos ustedes muy bien contarles que en el chat les vamos a compartir un formulario de evaluación para que nos puedan contar sus opciones acerca de la charla del día de hoy y bueno hoy también queremos agradecerles su participación con una tarjeta de regalo entonces ¿qué pueden hacer para participar? es muy fácil completando el formulario de evaluación van a encontrar un espacio para participar por esta tarjeta de regalo entonces lo pueden ir llenando no los va a tomar más de 5 minutitos muy bien les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy esperamos que nos puedan acompañar mañana también en nuestra última charla de este mes en el chat también van a encontrar el link para inscribirse si todavía no se han inscrito no se olviden de completarnos el formulario de evaluación y les agradecemos mucho su puntualidad y que hayan estado participando activamente en este espacio nos vemos mañana tengan muy buena noche muchas gracias buenas noches 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 ¡Gracias!